amiguitos la receta de hoy de esta riquísima y deliciosa rosca de reyes con sabor a naranja miren y estos colores bonitos de la pasta vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora les tengo otra receta super especial vamos a hacer una rosca de sabor naranja aquí tengo la esencia si no tienen de esta esencia pueden ponerle ralladura de naranja aquí tenemos ya la receta tenemos aquí 336 gramos o ya sea 3 tazas de harina o ya sea 12 onzas tenemos 200 mililitros de agua o ya sea una taza tenemos lo que son 55 gramos de azúcar o ya sea 2 onzas o un cuartito de taza tenemos vainilla al gusto tenemos 2 huevos 15 gramos de levadura seca o ya sea una cucharada sopera o ya sea media onza y tenemos 45 gramos de mantequilla o ya sea 11 y media y un chorrito de esencia de naranja vamos a agregarle primeramente media media taza así lo que son 100 mililitros de agua para deshacer la levadura así el agua debe estar a temperatura ambiente y le vamos a agregar un puñito de sal y vamos a agregar aquí el azúcar agregar la vainilla el chorrito de esencia así miren un chorrito así poquito porque este es bien fuerte y de naranja pues le pueden poner una la mitad de una rayadura de una naranja quizá la mitad de la de la naranja pues y la mantitilla y los huevos vamos a ver cómo queda aquí de líquido así vamos a pasarlo bien así vamos a ver cómo nos queda aquí de líquido si así que nos queda masisita ok ok vamos a amasarlo por unos 10 minutos y regresamos ya para darle 30 minutos ok amiguitos ok amiguitos así nos quedó miren la mosadita entonces aquí le vamos a dar 30 minutos de reposo y regresamos ya para decorarla ok ok amiguitos ahí esta miren ahí esta ahí esta entonces aquí ahorita lo sacamos así miren así bien facilito de esta forma vamos a irle quitando el aire así todo el aire así 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 aquí tenemos ya nuestra charola engrasada y que es lo que hacemos aquí así de esta forma así miren esta aquí le pueden meter los monitos los muñequitos se le se le hunden ahí así para que les quede así vamos a hacerlo acá para que nos quede redondita aquí le abrimos así miren así de esta forma ahí está acá y venimos con nuestra charolita acá ya la subimos acá miren y la vamos a hacer así redondita así miren que nos quede bien bonita todo lo que tenga así de burbujitas revienta etc bueno ya que la tienen así redondita vamos a ponerla así vamos a ponerla en forma de ovaladita bueno aquí la vamos a dejar que se esponje y luego regresamos ya para ponerle su pasta de colores como yo se los ofrecí ok sale pues ok amiguitos entonces bien quedó bien esponjadita ok vamos aquí a untarla bien untadita de huevo pueden untarla también si gustan de de leche evaporada ok que les quede así y si no pues ponganle a ver si el huevo como yo se lo estoy poniendo huevo entero ahí está aquí tenemos ya nuestra pasta como se los prometí miren la amarilla y la rosita vamos aquí entonces de esta forma voy a poner acá así 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 y vamos a cortar acá para que quede diferente para que quede diferente así de esta forma para que quede diferente así acá y acá y a cada una de estas le ponemos una blanquita para que quede diferente para que quede diferente para que quede diferente y ponemos aquí así 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 desde aquí desde aquí desde aquí entonces hacemos esto así y este no aquí estaba aquí y estaba aquí tampoco aquí no pues hay que buscarle para combinar los colores no sé por qué no sé por qué ahí está ok ahí está bien bueno amiguitos entonces aquí tenemos este pedacito aquí lo ponemos aquí y este aquí ahí está ok entonces vamos a hornearla a 360 grados 340 grados o ya sea a 100 grados 150 grados centígrados por unos 45 a 50 minutos que nos quede muy bonita vamos a ponerle un poquito de de azúcar de esta azúcar que tenemos aquí que es azúcar cristal así miren este es un azúcar gruesa que hay ok así ahí está bueno entonces vamos al horno y luego regresamos ya para ver cómo nos queda esta riquísima rosquita de sabor naranja con sus colores ok vámonos pues ok amiguitos miren vamos a sacarla está súper miren qué delicia de rosca vamos a parar el horno y agarramos otro trapito y agarramos otro trapito que la paz de jesús esté con ustedes y miren una delicia de rosca ay 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 gracias amiguitos